La falta de acción internacional para atender el quiebre de la democracia en Venezuela amenaza la esencia de la democracia y al sistema interamericano de derechos humanos, ni qué decir, al multilateralismo y también a nuestros propios países. Sobre la realidad de Venezuela yo solamente le voy a decir que usted es un analfabeta político, no conoce nada sobre Venezuela. La trágica situación que atraviesa Venezuela, el Perú asistió a la reunión de consulta que tuvimos ayer convencido de la necesidad de detener el desmantelamiento sistemático de la democracia en ese país. Exigir a Perú que respete a Venezuela. Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no. Este tipo de posiciones lo que alienta es a esa oposición violenta, cobarde, que dice ser mayoría electoral en Venezuela, pero que se niega a participar en un proceso democrático y electoral como es la Asamblea Nacional Constituyente. Es como si hay una crisis humanitaria en Honduras, pero la pobreza extrema alcanza el 42.6% y es uno de los países más desiguales, no solamente de esta región, sino del planeta. Réplica. Adelante. A las cifras falsas que ha vertido la canciller venezolana, creo que en vez de estar pidiendo derecho a réplica sobre una situación real de crisis humanitaria que vive su país, A mí me gustaría escuchar en su intervención, en lugar de estar insultando y contestando a cada uno de los presentes, cómo su gobierno se va a comprometer de manera legítima a buscar una solución a la crisis de su país. Todos estamos alarmados por el deterioro de la democracia en Venezuela, así como por la violencia bajo la que mucha gente ha muerto. Como vecinos y conciudadanos de las Américas no podemos mantenernos de brazos cruzados ante tanto sufrimiento, ni podemos ignorar que el gobierno niegue libertades básicas como la libertad de expresión y reunión, y participación política. La Carta Democrática Interamericana fue diseñada pensando en momentos como este. Qué bueno que llegamos ya al jefe. De hecho, asuma así la respuesta general a los que le sucedan también. Clave situación. En particular, respecto a la necesidad de proveer al inmediato cese de la violencia, al respeto de los derechos humanos, la atención inmediata de la emergencia que vive el pueblo venezolano, el restablecimiento del orden constitucional, con clara separación de poderes, así como la liberación de los detenidos por razones políticas, y el cese de detenciones arbitrarias, al igual que el juzgamiento de civiles por parte de tribunales no civiles. Y muy singularmente, la inquietud que nos genera la convocatoria a una próxima asamblea constituyente que sólo puede acentuar la división que existe en este momento entre los venezolanos. No hay crisis humanitaria, y así le respondo al nuevo embajador, al nuevo canciller de Argentina, bienvenido a este foro del cual ya nos retiramos. No hay presos políticos en Venezuela. Hay violentos que cometieron crímenes graves por los cuales lo persigue la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.